Música Amigos, hemos llegado a Temuco, recorrimos 700 kilómetros. Esta tarea no es fácil, pero no es imposible. Hoy día comienza el segundo proyecto de remodelación total, que todos terminen con otro cristal. Música Un negocio, una historia de vida. Seseú, es mi proveedor, he logrado una relación de amistad. Música Es un cliente muy bueno, compra prácticamente todas nuestras categorías de productos. El cristal lo está apoyando, está apoyando a los clientes y siempre está pendiente de ellos. Música Un gran premio. Música Con usted queríamos conversar, don Álvaro. Música ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola Álvaro. Música Ignacio, necesitábamos conversar con usted para remodelar su local. Música 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 ¿Pero llegó el momento? Es un tremendo premio, agradecerle que hayan confiado en mí, una relación de amistad larga con CSU y que viene a consolidar muchos años de trabajo. Y los sueños que te sueñas de una vez en la vida.